Welcome to the show para el dominicano Jason Domínguez que debutará esta noche frente a Astros de Houston ¿Por qué este pelotero crea tanta expectativa y lo hacen llamar el marciano? Pues Jason Domínguez González, así sería su nombre completo, nació el 7 de febrero del 2003 en Esperanza, República Dominicana Y con apenas 16 años de edad en el 2019, firmó con Yankee de Nueva York por un bono de firma de 5.1 millones de dólares Cifra récord para la propia franquicia en cuanto a firmas de prospectos amateus A día de hoy, con 20 años de edad, un físico de 1.79 metros de estatura y un peso de 86 kilogramos Ha mostrado estar listo y apto para debutar en lo más alto de este deporte Su posición es el jardín central, donde se desempeña a la derecha y el bate lo hace de manera eficiente a ambas manos Legítimo jugador sin corramienta que ha recibido grandes elogios e incluso comparado con grandes leyendas como Mike Trout, Mickey Mantle o incluso Bull Jackson Esencial miembro del club 30-30 capaz de batear para promedio Con un potente brazo a la defensa y extraordinaria velocidad en las bases que lo ubican por encima del promedio En fin, el dominicano está llamado a marcar una época en el Bronx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!